hola soy el francisco javier polanco con mi nombre raulín conocido como la grasa soy de las terrenas guía turística que trabajo turismo tengo un caso con la gente de la mes y con cuatro gente la mes que me paran y no me paran yo me paro saco todos los documentos con el turista el turista le enseña los documentos y le dice que no que están en falta los revisan de nuevo que no que están en falta quieren poner una multa y yo le digo porque la multa porque es una multa atento a nosotros y el domingo y ahora el papel porque la paga el lunes que no lo que me dicen es hay que pagar la de una vez como una vez así no se camina me dice uno de la gente de la maquina mucha la pincha la cobende dice ame me dice en nueva york le rompió el casco y le ponen una multa y le digo espérate que estamos en la pública dominicana se me ponen agrio yo no puedo forzar con esa gente le digo es al señor una multa a sus 2.500 pesos y dice que no que hay en todos sus documentos y bueno la gente y le digo a la gente de la mesa de la mesa le digo yo dame papel para que pague el domingo que no que hoy no sé la señora está pasando sacando mi peso como está el vídeo sacando mi peso yo lo agarro se lo enseño a ellos mi peso que no se hagan los cuatro para allá y quieren dos mil quinientos viene a uno en agua y me arrebata el dinero los seguidores rondando ellos me están forzando entonces vengo de excursiones de la cadena de samaná para mi terreno como llegó a mi casa en la noche la policía gris me pone posa y me monta el aguado y me llaman al destacamento me llevan cuando me llevan me dicen que eres amana que llega el caso ella me llaman la guagua que me llevan él llama a una gente de la mes como a ramírez dice aquí de muchachos del caso del caso de la mes luego me meten atrás ya una familia y mi mamá no tengo padre viene mi madre y la junta de vecinos regidores todo el mundo y se quedan allá y me solitaron porque todo el mundo me conoce me siento amenazado amenazado por una gente de la mes que me van a decir uno de ellos que me pararon me pararon hace cuatro días que están inaugurando la escuela de limón con el presidente yo voy a pasar ni uno de internet para y me dice cuídate con que a tu parte de sacar un delincuente y te van a hacer una vuelta me amenazaron me amenazaron en la calle de aterre en la samaná me pasa algo me pasa algo ellos son culpables de que desde la mes que está aquí me entienden la mesa lo que me hizo eso me van a buscar el preso con el que está de puerto en el cuartel me agarran y me llevan preso se van a no me pasaban a pasar una vuelta entonces la junta se tiró los regidores todo el mundo entonces me aceptaba y vine a mi casa y yo pase a la calle con miedo tengo miedo que me pongan una droga que llama una gente del can ellos mismos que llama a uno de policía me ponen droga para yo con una vuelta como están haciendo los casos compártelo y dale para arriba